En un gimnasio municipal de Berquenco absolutamente repleto con las delegaciones visitantes y la comunidad local se desarrolló este viernes el Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor evento clasificatorio para el nacional que se realizará el próximo 29 de septiembre en la comuna de Tomé instancia en que los ganadores de esta versión van a representar a la región de la Araucanía El tradicional evento al que asistieron la gobernadora de Cautín, Sara Suazo y el diputado Enrique Stag y el alcalde anfitrión Luis Alberto Muñoz Pérez recibió los primeros y segundos lugares de los provinciales de Cautín y Mayeco respectivamente que tras una reñida competencia dio por ganadores a la pareja local compuesta por Mireia Saavedra y Luis Rach desatando la fiesta en Berquenco que por primera vez logra este importante triunfo La mejor de las impresiones con la comuna, con todo el trabajo que realmente hicieron para tener esta hermosa presentación para que los adultos mayores pudieran disfrutar de este gran regional de Cueca La verdad es que contenta porque gana la Cueca pero más contenta también porque ha ganado una pareja de la provincia de Cautín así que como gobernadora me siento realmente orgullosa y además como exdirectora regional del Senama también el trabajo que los adultos mayores están haciendo La verdad es que para mí es un privilegio y un honor de que una actividad como esta se desarrolle en una de las comunas del distrito que yo represento La verdad es que esto ha estado marcado realmente por un marco no solamente de público importante venido de las distintas comunas que representaban a las distintas parejas pero especialmente felicitar a las autoridades también locales por la organización de este evento también el Servicio Nacional de Adultos Mayores y a los clubes de adultos mayores de Berquenco pero sin lugar a dudas en forma muy merecida y especialmente a quien resultaron ganadores de este final de esta gran final regional de Cueca de Adultos Mayores Las autoridades destacaron la organización y el nivel de los competidores que mostraron toda su destreza en una jornada inolvidable para los organizadores de adultos mayores de la comuna vencedora que apoyaron de principio a fin a sus representantes quienes agradecieron el respaldo y se mostraron emocionados después de alcanzar esta meta que les permitirá participar en el certamen que reunirá a los mejores del país en la región del Bío Bío Claro, feliz Lo sacamos ensayando para poder lograr esto y feliz porque estamos representando a toda la región ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué le pareció el apoyo del público de la comunidad? Precioso, muy bueno y le doy las gracias por el apoyado Igual a Don Luis le doy miles de gracias por apoyarlos tanto a la Pamela y al otro que quería darle las gracias al Freddy porque él me ha dado los primeros pasos porque él me enseñó la cueca entonces también le doy las gracias a Freddy a todos los adultos mayores que yo los represento y que más y a la Pía gracias por todo por todo y feliz, feliz Me imagino que para usted es un sueño porque el año pasado ya había... Claro, y para nosotros esto yo no creí yo no se han ganado no le decía yo sí bueno, es decir, la cueca que gané pero estoy feliz para haber ganado esto Estoy muy feliz, contento, harto sacrificio para obtuvir lo que tuvimos y ahora vamos a ponerle empeño para ir a Tomé a ver si pudimos ganar allá para sacar la comuna en alto Ahora la responsabilidad es mayor porque además de representar a la comuna representa a toda la región a toda la región, claro así que vamos a ponerle empeño para salir más adelante Bueno, ¿y esto también es fruto del trabajo que hicieron desde el año pasado? Desde el año pasado, sí Pero se puede decir que este año ya los... el año pasado estábamos mal este año ya los... mi sobrina los tomó y cambió mucho, cambió mucho ¿Qué le pareció el apoyo de la gente que vino a la gente? Bueno, bueno, muy bueno Súper contento yo en esta fiesta patria del 2013 en que nuestros adultos mayores que tanto trabajan, que tanto hacen por nuestra comuna y en esta actividad de la cueca han salido campeones Así que felicitar a la señora Mireia un lucho, Rash, por este éxito que hemos tenido hoy día Estamos todos contentos la comunidad entera hoy día en el gimnasio ha estado pero feliz y también, bueno, felicitar a los organizadores al Senama al Servicio de la Cultura Regional a nuestra Dideco a la señora Pía y a todos los funcionarios municipales bueno, reiterar nuestro saludo cariñoso como de costumbre al grupo los corraleros de Perquienco felicitar al jurado y yo creo que nuestro triunfo ha sido indiscutivo yo creo que todo el mundo quedó conforme con el resultado y el veredicto del jurado así que felicidades muchas felicidades, reitero mi saludo y mi afecto a los ganadores que ahora tenemos el gran desafío de ir a Tomé a participar, no es cierto en el campeonato ya nacional soy la sabera y mi hijas de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Segundo elevado Segundo elevado la pareja ¡Gracias por ver este mattino! Acalde la Comunidad de 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 la Comunidad quealo